¿Cuál es la fase en red? ¿Vale? Esto todo lo vais a tener en el Moodle y toda la información la tendréis allí. ¿Dónde? Pues en el Moodle que estáis utilizando ahora. En la plataforma de cursos de verano INTEF, lo tenéis ahí, la que estáis utilizando durante el curso en Huesca. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tenemos? Actividades. Vais a realizar dos actividades. ¿De acuerdo? La primera. La primera se llama Tengo un plan, diseña tu proyecto. ¿De acuerdo? Y consiste en lo siguiente. Tendréis que retomar toda esta información que estáis recibiendo ahora mismo y diseñar un mini proyecto para realizar con tu alumnado y en el que involucres a docentes de otra materia o de otro centro. Entonces, ahora es un buen momento para ir buscando socios. ¿De acuerdo? Puede ser de vuestro centro, de otra asignatura, de un centro de vuestra comunidad, de otra comunidad. Puede ser de alguien que habéis conocido aquí. Entonces, aprovechar un poquito la coyuntura que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Entonces, crearíais, hay instrucciones, os voy a dar instrucciones detalladas. Haríais un pequeño plan de ese mini proyecto que vais a realizar. No puede ser muy grande porque no tenéis mucho tiempo. Lo veremos luego. Compartir la idea en un foro. Se os dará también una rúbrica de evaluación de lo que tiene que tener esa idea de proyecto, esa planificación. Y según esa rúbrica y con la ayuda mía, que os daré propuestas e ideas, si estáis atascados, pues se calificará como superada. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como fechas orientativas para la realización del plan, te proponemos del 15 de septiembre al 7 de octubre. ¿Vale? Tenéis ahí como 15 días. Yo creo que es suficiente para presentar el plan. ¿De acuerdo? Y así tendréis casi dos meses para implementarlo, para realizar el proyecto. Luego pasamos a la segunda actividad. La segunda actividad es que me lo tenéis que contar. Entonces, tenéis una idea, la habéis aplicado y ahora hay que contarlo. Entonces, te lo cuento, presenta tu experiencia. Y, pues de nuevo a través del foro, que ya tendréis ahí señalado en el Moodle, cuéntanos cuál ha sido el resultado de tu proyecto y cómo se ha desarrollado. Comento las experiencias de tus compañeros. Y lo mismo, os daré también una rúbrica de qué es lo que quiero y qué tenéis que hacer, qué pasos tenéis que seguir y qué tiene que contener vuestro proyecto, vuestra memoria de proyecto. ¿Vale? Y también como fechas orientativas, para la presentación de la memoria, digamos, de la presentación de la experiencia, es del 15 de noviembre al 1 de diciembre. Habrás tenido casi dos meses para poner en práctica tu proyecto. Insisto, tiene que ser un mini proyecto, no puede ser una cosa grandísima. Puede ser una canción colaborativa. No pasa nada. Los proyectos son como los cachetes, grandes y pequeños. ¿De acuerdo? Y bueno, habrá un foro de consulta en donde os ponéis en contacto conmigo, con vuestros compañeros, para resolver dudas, buscar ayuda. Vais a tener también un enlace, que ya lo podéis incluso consultar ahora en el Moodle, en el espacio de apoyo TIC, donde tendréis un montón de herramientas que podréis utilizar. Recuerda siempre, si utilizáis imágenes que sean libres de derechos, de hecho, esta presentación os la van a colocar en el Moodle y ahí tenéis un enlace a, bueno, páginas, donde podéis encontrar vídeos, imágenes y sonidos libres de derechos, que podéis utilizar si queréis. Y bueno, pues como siempre, difusión, 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 ¿vale? Entonces, por favor, os animamos a difundir vuestro trabajo con el hashtag del curso. ¿De acuerdo? Es simplemente eso. Entonces, id pensando, esta semanita ya os vamos a dar un montón de ideas, Lourdes ha dado muchas ideas antes, yo también os voy a presentar cosas, Pepe también, mañana también. Vais a tener un montón de información y ir un poco asociándoos, buscando pareja, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero yo os digo, lo vais a ver, está muy fácil, muy explicado, no tenéis que complicaros la vida, pero tiene que ser una cosa que cumpla los criterios, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta así rápida ahora? Pero bueno, lo vais a ver, ¿eh? De cualquier manera, yo os estaré ahí todo el día, mañana por la mañana, podéis hablar conmigo cuando queráis. Cuando has dicho de implementar el proyecto, tenemos que meter a los alumnos y que los alumnos trabajen con los dos sectores, por ejemplo. No, a ver, no tiene que ser un proyecto, si es un proyecto e-tuning fenomenal, pero no tiene que ser, como esto, el tema del curso es proyectos en contextos plurilingües, claro que e-tuning es maravilloso, pero si hay alguien que no quiere utilizar e-tuning, no pasa nada, no pasa nada. Tú puedes hacer un proyecto con el profesor de geografía e historia de tu centro, o con el de biología, o con el de francés, ¿vale? Puede ser un proyecto con otro profesor de tu centro y los alumnos de ese otro profesor, o a lo mejor los mismos alumnos, pero trabajando dos profesores de diferentes asignaturas, o con otro de otro centro del mismo pueblo, de otra comunidad, o os podéis animar a hacer algo en e-tuning, lo que pasa que, bueno, e-tuning a lo mejor va un poquito más lento, entonces, como tenéis realmente dos meses para aplicarlo, a lo mejor no os facilita, me refiero, porque hay que contar con que, buscar un socio, encontrar un socio, que ese socio tenga un calendario escolar, que pueden generar uno nacional, es verdad, podéis generar uno nacional, pero bueno, que tenéis ya que tener el contacto hecho, podéis generar uno nacional y hacer el, sí, sí, sin problemas, pero yo os digo, es un mini proyecto, es algo sencillo, ¿vale? Esto no es para sufrir, ¿de acuerdo? No es para sufrir, es para pasarlo bien, Entonces, algo muy sencillo, pero en el que se vea la colaboración, la comunicación, que haya un objetivo, que haya un producto final, sea cual sea, ¿vale? Pero que lo hacemos todos, me refiero, es que esto de e-tuning os parece muy grande, pero todos hemos hecho proyectos, hemos hecho proyectos. Ah, claro, perfectamente, sería lo ideal. No, 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 nada, tú sigues, claro, sigue. Si esto te, además esto, una vez que pidas el, de verdad, si pilláis el gusanillo, estáis vendidos, olvidaros, vais a ser de e-tuning para toda la vida, ¿eh? Mirad, a ver, mire. Ah, sí, claro, a ver, os lo digo lo mínimo, ¿no? Luego ya, lo que queréis, no pasa nada. ¿Podrías tendráis compañeros de este curso? Sí, 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 perfecto. Por eso os digo que aprovechéis la coyuntura, aprovechad que estéis aquí, que encontráis gente, a lo mejor, de vuestra especialidad o de vuestro nivel educativo, que os interesa, yo qué sé, por vuestra asignatura, contactar con alguien de Andalucía o alguien del norte, perfecto. Claro que sí, aprovechad el tiempo, es ideal. No vais a estar tan, a ver, ¿en qué ocasión vais a tener 50 personas por la labor? Entonces, aprovecharlo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ya os digo, sin problemas, ¿sí? Luego en septiembre os lo recordaremos, yo voy a estar pendiente del foro, en el Moodle, cualquier cosa, os lo resuelvo. Bien, entonces, esto quitado del medio, vamos a empezar con, bueno, lo que os quería contar yo. Y entonces, lo que voy a hacer es contaros un poquito mi trayectoria, explicaros el impacto que ha tenido eTwinning en mi centro escolar, y luego presentaros un proyecto, y os cuento cómo yo lo he desarrollado, y cómo lo he preparado, y qué resultados he tenido, ¿vale? Y luego, al final, haremos una pequeña actividad en el que vosotros vais a, y espero que sí, que todos, en grupos, vamos a trabajar y vamos a planificar un proyecto. ¿Ok? Bueno, entonces, ahí veis, bueno, esta es una línea del tiempo, que os he puesto ahí, bueno, proyectos significativos míos, he hecho muchos más, algunos no han llegado a buen puerto, otros no han sido estupendos, no han tenido sellos de calidad ni nada, pero he hecho más proyectos que esos, ¿no? Yo me registré en la plataforma en el 2005, soy socia fundadora, ¿vale? Y me animé al año siguiente con un proyecto, un primer proyecto, que tuve la suerte de que fue premio nacional, fue premio nacional en el 2007. Y ese proyecto era una cosa tan sencilla como un blog, de hecho, me ha costado rescatarlo del internet, ya lo tenía olvidadísimo, pero simplemente era un blog, porque por aquel entonces era la moda, y los blogs eran muy modernos, y era nada, pues proponíamos, tenía una socia en Polonia, proponíamos unos temas, y nuestros alumnos participaban en el blog y comunicaban lo que le pedíamos, ¿no? Empezamos una socia de Polonia y yo, luego se sumaron más socios, hasta incluso una profesora de Estados Unidos, ¿vale? Fijaros, si estáis al tanto de los premios, bueno, este recibió el segundo premio en el tercer premio, es Spiral EduBlogs de 2009, sabéis que cuando hacéis los premios Spiral, que se han dado, bueno, pues son unos premios que ya tienen así mucha solera, tremendos, bueno, pues yo, el segundo premio, ahora este blog no ganaría absolutamente nada en Spiral, pero por aquel entonces era como muy moderno, ¿no? Bien, entonces, fijaros, una, ni siquiera utilizábamos el TwinSpace, esto de lo que se han hablado, que era el, vamos, el lugar de trabajo común, ni siquiera lo utilizábamos, simplemente creamos un blog en Blogger, registramos a nuestros alumnos como, bueno, que podían editar y participar, y proponíamos actividades y ellos, pues comentaban su vida diaria, su habitación, ponían una foto y hacían un haiku y, bueno, cosas muy sencillas, ¿no? Bien, entonces yo seguí, bueno, pues haciendo proyectos, ya os digo, he tenido proyectos fallidos, proyectos más buenos, más malos, he tenido de todos, algunos sin acabar, me han dejado plantada por el camino, muchas, mucha variedad de experiencias. Y, entre tanto, bueno, pues cambié de centro escolar y ahí, pues yo seguí con mi dinámica de mi proyecto e-tuning, yo hacía un proyecto e-tuning al año, ahora ya hago tres, en aquel entonces era un proyecto e-tuning al año. Y estaba yo sola, que en eso, a ver, e-tuning para eso está muy bien, porque la burocracia es mínima, tú eres dueña y señora de tu proyecto. Entonces, si tú estás en un centro en el que a lo mejor no tienes mucha química o no, tú quieres trabajar de una forma diferente y tus compañeros quieren hacerlo de otra manera, pues tú tienes ahí una salida y una vía de escape, porque vas a trabajar con otro profesor en otro país que trabaja como tú y que comparte tus mismas ideas. Entonces, para eso e-tuning es fantástico, porque yo tenía ahí mi mundo e-tuning, yo, bueno, mis compañeros, yo presentaba, oye, mira lo que estoy haciendo, mira que esto, mira que lo otro. Ellos, ah, qué bonito, qué tal, pero seguían con el libro. Bueno, hoy en día todavía siguen con el libro. Y no van a hacer nunca proyectos, está bien, oye, que no pasa nada. Entonces, para eso e-tuning es muy bueno, porque te permite desarrollarte profesionalmente de otra manera. Luego, claro, como siempre, en grupo todo es mucho mejor. Entonces, si consigues que en tu centro haya más profesores que quieran hacer proyectos e-tuning y quieran colaborar contigo, pues eso, claro, todo aumenta, aumenta mucho. Entonces, llegué, cambié de centro y llegué a este centro donde yo estoy ahora. Primero empecé, bueno, con mis compañeros de francés. Curiosamente, mis compañeros de francés fueron más receptivos a e-tuning que mis compañeros de inglés. Pues así. Hoy en día, francés está vendido a la causa y compañeros míos de inglés no van a vender, no van a comprarlo en absoluto, no pasa nada. Y fuimos haciendo, bueno, más proyectos hasta que 2015, pues resulta que me dieron otro premio nacional. Y este premio nacional era un proyecto mucho más elaborado, que se llamaba Europe Teens, y era una revista online. Una revista online, lo hice con premio de bachillerato. Bueno, tenían ahí, no os la voy a presentar porque con esto del internet y las cuentas, resulta que presentaciones que estaban ahí lucidísimas, de repente ya no están. No sé por qué. Bueno, pero en esencia era una revista online. Había grupos internacionales, los mis alumnos trabajaron con alumnos de italianos, y cada alumno se dedicaba a un tema. Y los escogieron todos ellos, el deporte, el motor, la comida, las apps de móviles, televisión, moda. Hicimos una encuesta sobre moda de adolescentes, deporte. Incluso les interesó mucho lo de asociarse y las ONGs y organizaciones benéficas. Y había con mucho interés, había muchos alumnos que presentaron sus actividades benéficas. Muy bien, bueno, hubo evaluación, hubo todo. Y esto ya era más complicado, ¿no? Ya montamos una página web, hubo una evaluación, que no le da por salir. Pero bueno, una cosa como más completa. Nada que ver con mi blog del 2009. O sea, quiero que veáis que eTuning os ayuda a desarrollaros profesionalmente tremendamente. Porque yo empecé con un blog y de repente ya estaba trabajando con grupos internacionales, haciendo webs, haciendo conferencias web por un lado, utilizando herramientas TIC que no se me hubiesen ocurrido, y probablemente tampoco las había en el 2007 o en el 2009, ¿de acuerdo? Entonces fui avanzando, avanzando. ¿Y en qué pasó? Que con este premio nacional, entonces eso tuvo un impacto en el centro tremendo, ¿no? De repente, resulta que salimos en la tele. El programa de la aventura del saber, pues vino. Y entonces, claro, mi director se hinchó como un pavo, ¿no? Es una cosa tremenda de documento, ¿no? Y nada, entonces esto fue un... Vinieron a Asturias, era la aventura de saber y Tuning Asturias, y entonces vinieron a dos centros escolares, el uno en Gijón y el mío. Y si esto cargase rápidamente, os enseñaría un poquito dónde... A ver... Uy, no nos va a salir la... Es que tienen los anuncios primero. A ver, aquí, aquí por ejemplo. Bueno, no vais a ver... Este es el de Milalarcos, pero luego vendremos nosotros. ¿Vale? Que además Miriam estaba también, ¿no? Entonces este es mi centro. Escultor Juan de Villanueva, Empola de Siero... Entonces estuvieron las cámaras en un día, estuvieron grabando los alumnos en el ordenador, poniendo pósteres por los pasillos, entrevistaron a profesorado que estaba implicado en eTuning. Para cuando este programa se hizo, pues había proyectos de francés, había proyectos de tecnología, proyectos de inglés. Estábamos, yo qué sé, como diez profesores en el centro implicados. No todos con proyectos, pero al menos registrados, ¿no? Ahí estoy con menos años. Y nada, y este es el profesor... A ver si está aquí... Este es un profesor de tecnología, que también es muy fan de eTuning, y este, a ver, mi directo, os lo voy a enseñar. Este es mi directo. A ver si está aquí. A ver, que no llega. Venga, hijo, ponte. No quiere. Bueno, yo quería ver aquí el... Aquí. Este es mi director. Bueno. Bueno, entonces... Muchísima atención mediática. Y entonces, mi director, la verdad, que en eso, pues tuvo mucho... Fue muy inteligente y dijo, y esto, esto trae aquí... Esto nos conviene. ¿Qué pasa? Que luego le invitaron a un encuentro de directores... A ver si carga esto... Venga, venga, cárgate... Bueno, a él lo invitaron a la tercera jornada de eTuning para equipos directivos y presentó su experiencia. Y lo que quiero que veáis... Que... Fijaros lo que presentó. Para favorecer eTuning en el centro. Y entonces, eso era el objetivo. Evitar a toda costa la frustración del que pretende hacer y los medios se lo impiden. Por ejemplo, problemas que pueden pasar con las nuevas tecnologías. No tengo así nada en la aula de nuevas tecnologías. Cuando quiero conectarme, la red no va. Nadie conoce mis proyectos. No se reconoce mi esfuerzo. Son quejas habituales de profesores que trabajan en proyectos y hacen algo un poco diferente. Y... Y C tiene solución. Esto lo hizo él, no me lo estoy inventando. Y C establece prioridades en el proyecto educativo, en los objetivos de centro, en el presupuesto del centro. Entonces, él, su propósito, su objetivo era trabajar en estas áreas. Y... Como ejemplo, en el proyecto educativo del IES Escultor Juan de Villanueva se establece como objetivo la proyección europea del centro. Esto propicia que uno de los objetivos prioritarios del centro sea mejorar la internacionalización y la proyección europea del centro. Y como línea de actuación prioritaria se ha establecido la participación del profesorado y del alumnado en el desarrollo de los programas europeos Erasmus Plus y Twinning. Entonces, ya lo incorpora al proyecto educativo. Y... Dice... Lo que nos permite cierta autonomía para asignar al coordinador del proyecto y Twinning en el centro una hora lectiva y las complementarias que estiméis. Y esto lo cumplió. Porque yo soy la coordinadora y doy C. Destinar parte del presupuesto a recursos materiales. En el IES Escultor Juan de Villanueva se ha presupuestado dotar de un aula de videoconferencias para uso prioritario de proyectos y Twinning y Erasmus Plus. Y la tenemos. ¿Vale? Entonces... Y como lo último ya que ponía, y no te olvides de dar publicidad a los proyectos y sobre todo del reconocimiento público. ¿Vale? Entonces, publicar proyectos en la web del centro, dar a conocerlos en claustros y CCPs. Y, bueno, usar... Y lo último, usar los proyectos y Twinning como excusa para introducir al profesorado en las nuevas tecnologías. ¿Vale? Bien. Entonces, pues todo eso, curiosamente, lo ha hecho porque resulta que tenemos un Ablei Twinning que, bueno, que no es para... A ver, que por Dios que aparezca. Que no es para tirar cohetes, pero bueno, yo hubiera querido una disposición de mesas de otra manera, pero es lo que hay. Entonces, tenemos 16 portátiles, hay una webcam, hay un ordenador, hay un proyector y lo importante es que está a disposición. Si alguien, un profesor, quiere hacer una actividad relacionada con E-Tuning o Erasmus Plus, tiene preferencia para utilizarla, sin discusión. ¿Vale? ¿Qué más? Luego, como se dice, E-Tuning es un proyecto de centro, yo de hecho soy la coordinadora, entonces aparece en la programación general anual, aparece dentro del apartado de proyectos de innovación, entonces hay ahí como un objetivo de promoción, de asesoramiento y hay unos indicadores de logro. Bueno, no lo veréis mucho, pero es igual. Esto es la memoria final de este curso. Entonces, pues hay 12 proyectos E-Tuning en todas las etapas, en primero, en segundo, en tercero y cuarto de la ESO, en primero de bachillerato y en primero de administración y finanzas, el ciclo superior, tenemos un ciclo superior de FP y también, bueno, de hecho es que yo doy el inglés allí y entonces toma, proyecto E-Tuning en FP. Y entonces, bueno, todo eso, difusión permanente, difusión en página web, difusión en Twitter, en redes sociales, entonces, bueno, estamos como muy contentos. Y este año, yo estoy especialmente orgullosa porque una profesora de lengua española ha hecho un proyecto E-Tuning, una profesora de lengua española ha hecho un proyecto E-Tuning, que hay ciertos departamentos que son muy reacios, geografía e historia, muy reacia. Lengua española, ni te cuento. A ver, somos los de tecnología y los de idiomas, biología y ciencias también, también les va un poquito la marcha, pero lengua y geografía es complicado. Y este año, y además para repetir, porque le gustó mucho hacer, y dice que no, de hecho me enseñó el proyecto, lo quería presentar a un sello de calidad, y lo vimos, y yo, bueno, le indiqué ciertas cosas, y bueno, mira, estos son los criterios, yo creo que a lo mejor no cumple ciertos criterios, y dice, ah, sí, sí, tiene razón, no te preocupes, el año que viene esto lo hago bien. O sea, que yo muy contenta, muy contenta estoy. ¿De acuerdo? Bien. A ver, me ando con todo aquí. Bueno. Y bueno, y para más, ¿no? Entonces, el eTuning es una seña de identificación del centro. De hecho, en la página web de mi centro, pues está en primera línea de playa, ¿vale? Tenéis ahí, bueno, este es mi centro, y tenéis ahí eTuning, información profesional. Aquí están todas las noticias que tienen que ver con eTuning y mi centro. Bueno, somos centro eTuning también, naturalmente, si vais aquí, tenemos una web de, presento en una especie de web de proyectos, que cargará. Entonces, están ahí todos los proyectos que se han realizado en este curso y en los anteriores. Bueno, no saldrá, dale cuando quiere. Vale, entonces, a ver, bueno, lo veis ahí. Entonces, está por curso. En este curso tenemos, ¿cuántos? Bueno, tenemos 12, ya os lo dije. Dos de ellos están asociados a dos proyectos Erasmus Plus. Erasmus Plus, que eso también lo tenéis que valorar, porque a veces un proyecto eTuning lleva a un Erasmus Plus y un Erasmus Plus se puede beneficiar de las herramientas que ofrece eTuning. Entonces, van muy bien los dos, ¿no? Bien, entonces, bueno, no va, pero bueno, tenéis ahí, estos son los de este curso, más para abajo los de los anteriores, bueno, vamos como bastante atrás, ¿vale? Muy bien, bueno, entonces ahora me gustaría enseñaros un proyecto, ¿vale? Para que veáis un poco las tripas. Y este proyecto se llama Crowdfunding for Twin Startups, que lo hice con una socia italiana y, de hecho, este proyecto tuvo el Premio Nacional en Italia. Sello de Calidad Nacional, Sello de Calidad Europeo, Premio Nacional en Italia y yo me quedé con las ganas aquí. Pero bueno, que está yo muy orgullosa. Bueno, entonces, crowdfunding, no sé si sabéis lo que es, crowdfunding, pues nada, es financiar, tú pones un proyecto y se financia con pequeñas cantidades de mucha gente, ¿no? Ese crowdfunding. Y yo, bueno, la más conocida, hay páginas de crowdfunding, Kickstarter, no sé si la conocéis, pues una página bastante general, entonces yo ahí, pues yo pondría mi proyecto, tendría que presentarlo con un vídeo, con dando información y luego pediría, pediría dinero, ¿no? Pedería, pues, cantidades y dependiendo de la cantidad que donen a mi proyecto, pues yo doy ciertas recompensas. Pues si una camiseta, pues si no sé qué, pues si no sé cuánto, ¿no? Entonces, el asunto, yo había utilizado lo de Kickstarter mucho en mis clases, porque es muy interesante, te les mandas a los alumnos, venga, meteros en Kickstarter, buscar un proyecto que os guste y a partir de ahí hacer cualquier actividad. Pues yo qué sé, pues yo qué sé, si creéis que es un proyecto útil, es un producto útil o no, o presentar el que más os guste, lo he utilizado mucho para actividades orales y de proyectos en el aula. Y dije, bueno, pues nada, vamos a hacer esto, pero en eTwinning. Y entonces los estudiantes colaboran para crear y desarrollar sus ideas de negocio y presentarlas en una web para lograr la financiación del centro. Entonces la idea es, primero, proyectos, ideas, presentación, creación de la página web y luego presentación de la web a la comunidad educativa, que son como los que van a financiarlo, entre comillas, ¿no? Y luego va a haber proyectos que reciban la financiación o no, depende, porque la comunidad educativa va a valorar qué proyectos son interesantes. Bueno, entonces, tenéis ahí, bueno, todo esto, por ejemplo, las páginas. Bien, lo importante, yo por ejemplo, esta idea fue mía, ¿no? Yo busqué un socio para esta idea. La idea ya la tenía yo en mi cabeza rondando y busqué un socio. Entonces, lo importante, cuando encontráis un socio que le gusta la idea, es planificarlo, hablar mucho, antes de registrar el proyecto, antes de ponerse, venga, vamos a hacerlo, tenéis que planificarlo. Yo hice Skype con ella, con esta socia, oye, mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué producto final queremos crear? ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer los grupos? ¿Y cómo nos vamos a comunicar? ¿Y qué calendario escolar tienes tú? ¿Y qué calendario escolar tengo yo? Que eso es muy importante. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, pues de aquí a Navidades, ¿qué actividad voy a hacer? Y después de Navidades, ¿qué voy a hacer? Entonces, eso, la planificación es muy importante. Antes incluso del registro, y un Skype o una conferencia, o la herramienta de conferencia que tiene eTwinning, os facilita el veros cara a cara, ¿vale? Y eso es importante. Bueno, entonces, pues simplemente vimos como unas, estas eran las, digamos, las indicaciones. Había que crear unos grupos, tenían que crear una idea de negocio, y esto lo copié de la página de Kickstarter, la página general, oficial, esas son las indicaciones que da para cualquier persona que quiera presentar un proyecto. Entonces, yo cogí las mismas indicaciones, dije, bueno, esto es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, vais a tener que, son, los equipos eran mixtos, italianos y españoles, trabajando, se comunicaban a través del TwinSpace, y acabaron comunicándose por WhatsApp, eran alumnos de primero de bachillerato, y cuando ya tenían, tenían que crear, tenían que crear un vídeo, tenían que crear imágenes para explicar el proyecto de que se trataba, tenían que hacer todo eso. Bien, entonces, por ejemplo, cada uno, veis, los proyectos eran estos. Entonces, por ejemplo, este, el Paste Brush, esto era un proyecto que era un cepillo de dientes con la crema incorporada. Entonces, crearon un logo, crearon un docs para colaborativo en el que todo el mundo podía escribir, iban describiendo todo el proyecto, crearon, y este fue un consejo, lo sugirieron ellos, habían trabajado en tecnología con 3D, y entonces diseñaron en 3D el producto, que quedó así como muy lucido, y luego hicieron un vídeo utilizando una herramienta, Poutune, que es bastante buena, si la conocéis, presentando su proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, para cada, si veis aquí, para cada, digamos, idea, creamos una página, y ellos fueron allí trabajando. Una vez que ya tenían todo el proyecto montado, tenían el vídeo, tenían la descripción, tenían las imágenes, tenían todo, montamos la página web. Y la página web, creéis, en esta página web colaboramos todos, ¿eh? Me refiero, que si habéis visitado Kickstarter alguna vez, es una copia total, el diseño, tal cual. A ver si carga, bueno, entonces eso, el logo, y si vais aquí abajo, bueno, información sobre nosotros, informar que es un proyecto, y ahí estaban los proyectos, ¿vale? Entonces eran nueve proyectos, había una calculadora para copiar, cheating calculator, había the choosing mirror, que era un espejo interactivo, que tú te mirabas en el espejo, y te iba a decir lo que podías ponerte ese día, charge pocket, esto era un bolsillo, un cargador de teléfono móvil, que tú ponías el teléfono móvil en el bolsillo, y ya se te cargaba. Easy take, era una máquina expendedora de material escolar. Luego, el bike, el easy peasy, era el bike snack, era como, bueno, era una bicicleta y era como una especie de mochila incorporada en la bicicleta para llevar ahí lo que quisieras, ¿no? El USB force, esto era un USB que tenía, bueno, unas potencialidades pasmosas. El pace brush, ya lo habéis visto, el air skate, era un skate, pero que flotaba. De estos así de regreso al futuro, estos. Y el find art, que yo creo que esto funcionaría, era una aplicación, a ver, no programamos nada, ¿no? Pero era una aplicación para, o sea, que te facilitaba, si tú ibas a una ciudad, le dabas a la aplicación y te decía a tu alrededor qué monumentos, qué actividades, qué cosas podías ver. Y te da una guía turística, pero con una aplicación así, que yo creo que, seguro que ya la habrá, o si no, yo creo que es fácil de hacerla, ¿no? Entonces, estas eran las páginas del proyecto, si veis, si habéis visto que hay que estar, yo os digo que es igual. Vale, entonces hay un vídeo, que esto lo hicieron ellos, con el Poutune, a ver si, bueno, por ejemplo, este sería Tarara Company Created. Bueno, entonces ponía, si has estado una vez en un lugar, no se ve muy bien, ¿no? Pero bueno, y dice Provensof, estás en un lugar, no sabes a dónde ir, entonces tienes esta app y ya está. Era así como un vídeo de publicidad, luego presentaba quién eran ellos, describían su proyecto, incluso, pues fijaros, diseñaron hasta el icono y cómo quedaría la aplicación, todo ese tipo de cosas, luego además incluso explicaron cómo se financiaría la aplicación, naturalmente se admitirían anuncios, entonces si tú estabas en el centro de Huesca y señalabas la catedral, pues el bar de turno que estaba cerca iba a poner su anuncio y entonces con ese dinero se iba a mantener la aplicación. Bueno, y entonces ellos tuvieron que calcular su, nos inventamos una moneda, la llamábamos RISI, porque claro, era todo de mentira, aquí no había intercambio de dinero en ningún aspecto, entonces llamábamos RISI y ellos tuvieron que preparar como un presupuesto, vamos a ver, para llevar a cabo esto, más o menos qué dinero me hace falta, entonces hubo ahí una investigación de lo que les haría falta y creamos pues unas recompensas, entonces si das 20 RISI, ¿qué te damos a cambio? Pues 5 camisetas, 10, todo mentira, eh, lo había que poner. Si das 50, pues te damos estos otros regalos, si das 100, no sé qué, si das, iba, una cosa así. Y luego, sencillamente, cuando presentamos esto al resto del centro, a los alumnos, los alumnos también lo llevaron a casa, las familias también participaron, tenían que ir a un cuestionario normal y corriente, ups, espérate, que no nos queda, uy, tengo que escoger otro, a ver, a ver si cogemos otro, que a lo mejor, este debe de estar, para que veáis el cuestionario, bueno, era simplemente un cuestionario, nombre, se ponían ahí las cantidades que se podían donar y cada uno ahí pinchaba y luego, al final del, porque decidimos dos semanas de campaña de financiación, miramos los resultados de los cuestionarios y entonces vimos quién había recibido todo el dinero o parte o qué financiación hubo. Entonces, este es un proyecto, luego había, por ejemplo, pusimos aquí resultados, ¿vale? Entonces, 10 días fueron, 10 días de campaña, entonces pusimos ahí los resultados, que resulta que todos se financiaron excepto uno, y además estuvo bien porque era un grupo que iba un poquito desobrado y recibió ahí, entonces, bueno, toda la información, el número de backers, la cantidad, que, entonces, quién había un ganador, el que recibió más dinero, luego los otros proyectos que también habían sido financiados y luego el último que no, no, porque pusieron a la hora de hacer las recompensas, las cantidades que uno podía votar, pusieron cantidades muy pequeñas y entonces no consiguieron la financiación, ¿vale? Pero bueno, todo esto fue como muy, a ellos les enseñó cómo utilizar crowdfunding, que lo aprendieron perfectamente, bueno, y los dos, los dos centros, ¿vale? Y luego ahí tenemos las fotos, porque claro, a todos les hicimos unos diplomas, como quien yo participé y tenemos los italianos y los españoles, en la parte, bueno, están todos mezclados realmente, los italianos y los españoles, ahí como todos orgullosos, que, bueno, hemos financiado nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Esto tuvo una, y bueno, naturalmente la evaluación, todos los proyectos y tuning deberían, bueno, todos los proyectos en general necesitan una evaluación, los y tuning más, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen unas evaluaciones? Pues con un cuestionario Google tranquilamente, haciendo preguntas que os interesen y luego, bueno, pues presentándola, aquí hubo, presentamos, bueno, resultados de las encuestas, pero también un vídeo donde daban sus opiniones de lo que les había gustado, lo que no les había gustado, si veían que este proyecto podría ayudarles en el futuro, si se planteaban incluso utilizar la plataforma de crowdfunding en algún momento, para algo, todo así, ¿no? Bien, entonces, insisto, esto es el producto final, la página web era el producto final del proyecto, y todo esto que veis aquí, pues la campaña de finalización, creamos pósteres, lo pusimos por los pasillos, pusimos en la página web, los encuestas, todo, todo esto, luego lo presentamos en el proyecto bonito final de la página web. ¿Alguna web es entre los tres socios? Dos, eran dos socios, sí, sí, teníamos, a ver, simplemente, esta Wix es gratuita, me refiero, y entonces, se puede, puede haber colaboradores, se puede, una persona abre y luego hay colaboradores, y entonces vamos poniendo y vamos completando todo eso. Y esto fue un proyecto, os digo, muy interesante, muy interesante. Bien, siguiendo con la idea de cómo evolucionamos, por ejemplo, esto fue en el 2017, bueno, pues en el 2019, este año, pues tengo este otro proyecto, bueno, tengo más, pero tengo este, y este lo he hecho con primero de la ESO. Entonces, bueno, a ver si, bien, ¿qué pasa que, también se trata, es un poco de, estoy yo muy, a ver, una caja que tengo yo de los alumnos en la actualidad es que son así como muy pasivos, ¿no?, y que están esperando a que les den todo. Entonces, me inquieta que no van a ser ciudadanos útiles. Entonces, lo del emprendimiento, el sentido de la iniciativa, lo valoro mucho. Yo creo que tienen que tener ideas, tienen que tener genio, hay que, hay que moverse. Entonces, todos los proyectos que estoy haciendo últimamente son de eso, de emprendimiento y de iniciativa. En este caso, se llamaba Think Tank y es, es, con un colegio de Lituania, en Lituania tienen problemas, nosotros tenemos problemas en el centro, se trata de presentar problemas y unos a otros se encuentran soluciones y las soluciones son buenísimas, ¿vale? Entonces, la idea es la misma, ¿no?, pues hay unas guías de proyecto en que consiste, que tiene que hacer cada socio, bien, hay un calendario de actividades, dos importantes, especialmente cuando es un proyecto con muchos socios, luego se presentan las actividades y hay la evaluación, ¿no?, también la diseminación, los resultados y la evaluación. Y, por ejemplo, en este caso, pues he incluido lo del copyright, ¿de acuerdo? Antes del proyecto, todos mis alumnos ya saben lo que son el Creative Commons, ya saben que dónde hay que ir a buscar las imágenes libres de derechos, dónde hay que, qué imágenes se pueden utilizar, cuáles no, cómo quiero compartir cualquier material que yo haga, entonces, eso es una cosa más que en el proyecto anterior de 2007 no lo había contemplado, pero ahora lo estoy haciendo, ¿no? Otra cosa importante, por ejemplo, la evaluación de los alumnos, pues resulta que he hecho una evaluación del proyecto, pero también he hecho una auto-evaluación, ¿vale? Entonces, he presentado una rúbrica, los alumnos han consultado la rúbrica y se han auto-evaluado ellos. Entonces, una cosa es el que les ha parecido el proyecto, si la han disfrutado, qué han aprendido, qué han mejorado, qué se puede mejorar, qué no les ha gustado, eso es importante saberlo, pero luego también una auto-evaluación. Entonces, cada vez, en cada proyecto yo voy incorporando una cosita más, una cosita más, y voy intentando mejorar, ¿no?, que es de lo que se trata al final. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿De todo esto que os he preguntado? Dime. Una de las cosas que me ha ocurrido un poco es el tema de los parques. Tú has tenido mucha suerte, al parecer, y también he tenido mucha suerte ante el tercer y el parque. Ah, bueno, no que va, he tenido malísima suerte, ¿qué dices? No, 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 a mí me dejan tirada a la de cambio. A ver, os estoy presentando proyectos lucidos, pero he tenido proyectos que han desaparecido, el socio de repente no contesta. Pues no sé. ¿Cuál tiene? No sé, ¿ha pasado? No, de verdad, que no, de repente se esfuman, porque claro, esto de las nuevas tecnologías y a distancia, es como las redes sociales, de repente uno deja de contestar y desaparece en el universo, no se sabe. Pues esto es así, se te desaparecen. He tenido socios que habíamos estado de acuerdo en una línea de proyectos y de repente me salen con otra cosa que no tiene nada que ver. Y entonces, pero ahí está lo bueno, como en eTwinning, tú eres el que controla todo, entonces yo le dije, mira, yo quería hacer este proyecto, lo planteamos de esta manera y francamente ahora lo que tú me dices no me interesa. Entonces no pasa nada, dejamos el proyecto tres meses aquí, muy satisfecho y ya está, no pasa nada. Eso es lo bueno que tiene eTwinning, porque no hay dinero por medio. Y solo necesitas el visto bueno del director, que vamos a ver, tiene que ser muy retrogado para no dártelo, y que te den de paso el proyecto, que a mí no me ha pasado que me hayan dicho que no nunca, y luego a partir de ahí yo coso y descoso como quiero. ¿Has encontrado tus palabras? En el foro, aquí. ¿Ponías un anuncio y has conversado contigo? A ver, si quedaban conmigo, a ver, sí, bueno, a ver, esto es como, esto es buscar pareja, ¿eh? Realmente, en tu, este, este es mi perfil, ¿no? Esto en eTwinning Live esta soy yo, bueno, entonces, si vais aquí, foros para colaborar, esto es el grueso de la cuestión. Entonces, ahí tenéis foros para diferentes edades, tenéis incluso para Erasmus+, entonces, yo imagino que tengo que hacer, aquí es que ya los últimos mensajes no tengo nada, bueno. Entonces, yo iría al foro de 12 a 15, de 16 a 19, y yo pondría aquí mi mensaje, y dice, bueno, pues pongo un título un poquito llamativo, y dice, bueno, pues soy una profesora del, a ver, yo pondría, el mensaje lo pondría en inglés porque yo quiero socios en inglés, pero si lo ponéis en francés, lo ponéis en español, lo ponéis en alemán, como queráis. Pues yo soy una profesora de inglés en el norte de España, en Asturias, y quiero, tengo esta idea para un proyecto, tal, y dice, bueno, sí, por favor, si os interesa, y normalmente siempre doy mi email porque me resulta más cómodo, ¿no? Para no tener que entrar aquí todo el rato. Y si estáis interesados, por favor, escribirme. A ver, normalmente, a ver, yo ahora, como tengo mucha historia, entonces el socio que ven, la persona de iTunes que mire, lea mi mensaje y dice, ah, mira, interesante, entonces va a fisgar a mí un perfil, va a ir a mi perfil, a ver si sabe de lo que está hablando o nada, claro, luego van a mi perfil, hombre, y yo tengo un perfil, entonces, claro, yo tengo un perfil, yo tengo un perfil y luego ven que hay los, todo lo que yo hago, porque intento mantener el muro actualizado, ven los proyectos en los que yo he trabajado, y dice, uy, esta mujer sabe, no hay problema, aquí lo tengo bien. ¿Y cuando el perfil se tiene? Bueno, a ver, puede ser, yo he tenido gente con, como tengo tan mala suerte con las parejas, entonces yo cojo, entonces he tenido gente con muy poca experiencia, pero puede ser. Luego, a ver, no es necesario que vosotros vayáis y dice, bueno, venga, voy a ser socia fundadora y yo voy a crear un proyecto, os podéis añadir a otro. Entonces, imaginaros que, a ver, yo pongo en foros para colaborar, yo pongo un mensaje y yo recibo como cuatro o cinco respuestas. Entonces, luego yo, así porque aleatoriamente, miro los perfiles de cada una de estas personas que me escribe y dice, bueno, pues venga, me parece que este es más de fiar. Entonces yo, porque para fundar un proyecto se necesitan dos profesores, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar primero con esta persona que me parece que es de fiar. Entonces, esa es la fundadora conmigo del proyecto. Pero luego yo, a los demás que me han escrito interesados, puedo decirles, bueno, pues hemos fundado este proyecto, ya a lo mejor les cuento un poco más en detalle de qué va a ser, y si estáis interesados, unirse. Y ya está. Y hay muchos proyectos que ya están como muy planificados, muy organizados, con muchos socios, que no hace falta a lo mejor hacer todas, todas las actividades, con tal de participar en la medida de lo posible, bueno, en una o dos actividades ya llega. Yo este año he estado en un proyecto no de fundadora. Me han invitado, bueno, porque ya me invitan siempre. Trabajé una vez con ellos, es una profesora griega que hace siempre proyectos con una croata, que son de primaria, y luego eso tampoco que os agobie. Vosotros podéis hacer secundaria y primaria, pueden hacer un proyecto, no pasa nada. Sí, no hay ninguna regla que lo prohíba. Para nada. Este año yo he participado en este, Electronic Waste Around Us. Aquí hay, yo qué sé, base de información, a ver, miembros, espera. En miembros, fijaros, tenéis ahí todos esos miembros y además, aquí hay gente de primaria y de secundaria, y era sobre cómo reciclar la basura electrónica. Y, nada, había, si vais, por ejemplo, páginas, a ver, entonces, aquí tenéis, por ejemplo, Project Schedule, ¿vale? Entonces, había ahí, cuando hay mucha gente involucrada, es importante que tengáis todo dividido. Entonces, a ver, venga, en octubre, noviembre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, esto y esto. En noviembre, después de navidades, ¿qué vamos a hacer? Esto, esto y esto. Hicimos actividades colaborativas, hicimos proyectos de Scratch, se hicieron historias colaborativas, todo relacionado con el reciclaje de basura electrónica. Y bien, sin problema. Nosotros colaboramos, hicimos un proyecto, ¿sabéis, conocéis Scratch? Bueno, pues, estuvimos, empezamos un proyecto, luego lo continuó la siguiente escuela, bueno, nos asociamos en grupos y entonces eran unos alumnos de primaria que completaron el proyecto Scratch que habíamos iniciado nosotros. No pasa nada. Bien. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Bueno, a ver, porque normalmente, yo voy por curso, por ejemplo, el think tank de las soluciones lo hice con primero de la ESO, luego tenía un curso de segundo de la ESO que en principio no iba a hacer proyecto, pero me invitaron a este de reciclaje y yo, pues, venga, los voy a meter ahí. Y luego, en el ciclo formativo, hice otro. Bueno, en el ciclo formativo, os lo digo de verdad, es el mejor sitio para hacer proyectos e-tuning. Yo estoy encantada. Son gente muy adulta. Luego, además, por ejemplo, administración y finanzas se presta perfecto, porque lo que hacemos, bueno, yo vengo repitiendo el proyecto dos veces, pero es crear empresas y establecer relaciones comerciales. Entonces, ¿es tan real crear una empresa, las cartas de pedidos, resolver quejas, hacer campañas de marketing, presentar productos, cuestionarios de satisfacción del cliente, este tipo de cosas que forman parte del currículum? Porque eso es lo bueno. Todo esto integrado, ¿no? Bueno, en lugar de mandarle una carta de pedido que me la ponga por escrito y tal, pues mira, haces una carta de pedido, pero encima se la vas a mandar a estos socios alemanes y te van a contestar. Hicimos ofertas de empleo, solicitudes de empleo, currículums, hicimos una conferencia web, una entrevista de trabajo. Bueno, no los vi más nerviosos en la vida. Este sí, este sí, pero no tienes, por ejemplo, una compañera mía hizo un proyecto que fueron dos meses, diciembre y enero, navidades. Intercambio de costumbres, felicitaciones, bellancicos, lo que quieras. No tiene, puede ser cosas muy sencillas, ¿eh? Normalmente, a ver, el curso escolar, pues lo facilita. Algunos proyectos se podrían realizar en un espacio más corto de tiempo, pero tenéis que tener en cuenta los calendarios escolares. Eso es, o sea, no os lo podéis imaginar. Y tampoco pasa nada. Si el proyecto queda inacabado o todo lo que teníais planeado no se hace, pues no pasa nada, lo que se hizo estuvo bien. ¿O para el año siguiente? ¿A el año siguiente? O lo dejáis ahí, otra cosa. O sea, la libertad y la flexibilidad que tiene Twinning, yo no la he visto en ningún otro lado. No pasa nada. De este año, pues he solicitado un sello de calidad, pero a lo mejor porque hay un proyecto que me parece que está bien y que sí, que cumple las condiciones de calidad, pero he hecho otros dos que, bueno, han estado bien, pero no es para tirar cohetes. Entonces, pues no lo pido. A ver, que tampoco la gente, yo no hago proyectos para que me den la medallita. A mí, porque, a ver, yo si no me aburro mucho. ¿No estáis aburridos del libro de texto, por Dios? Bueno, pues ya está, ahí le tenéis. Pero, bueno, yo tengo una facilidad muy grande de salir y entrar. Y entonces yo voy y dice, bueno, venga, hoy vamos a hacer libro. Bueno, va, profe, sí, hombre, sí, hoy vamos a hacer libro. Y de repente hay algo que, algún texto, algo que me lleva a otra cosa. Y dice, oye, vamos a hacer esta otra cosa. A ver, afortunadamente los libros de inglés son muy buenos. Me refiero, que te dan mucho pie a hacer otras cosas, ¿no? Pero, entro y salgo, entro y salgo, cada vez menos. A ver, libro de ejercicios, que pensarlo. Eso de libro de ejercicios en idiomas, eso es un horror. Las latas que te lo venden en el pack todo junto, pero si no, ¿para qué? ¿No? Entonces, a ver, cada uno lo que le funcione. Por eso digo, aquí hay que divertirse, no hay que sufrir. Si alguien, pues todo el mundo puede gestionar un proyecto, le crea inseguridad, o no tiene la situación en el centro adecuada para ello, bueno, pues no pasa nada. A lo mejor hay que cambiar de centro, también puede ser, ¿no? Pero un poco lo que uno quiera, empezar por cosas pequeñitas, luego ir a uno más grande, meterse en un proyecto que ya está funcionando, ver cómo va la cosa, y dice, ah, mira, pues esto no era tan complicado, y a la siguiente creas uno tú. A ver, no hay presión, esto tiene que ayudar, no tiene que obstaculizar nada. Y si no ayuda, pues entonces a lo mejor, pues que no hay que hacerlo, no pasa nada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a hacer una actividad que se trata, bueno, es una actividad de brainstorming y que nos va a llevar a que seas capaces de planificar una idea de proyecto, ¿vale? Y vamos a tener que ponernos por grupos. Yo estoy pensando que grupos de 5 o 6, podéis, por nivel educativo, por idioma, por comunidad autónoma, por comunidad autónoma, por morenos, por pálidos, como os dé la gana. Bueno, pues lo voy a tener que hacer a mano, que no me carga el asunto. A ver, vais a tener un minuto para poneros en grupo, grupos de 5 o 6. Venga, y el tiempo empieza, el tiempo empieza, ya. Escribir una lista con los lugares en los que vosotros y o vuestro alumnado estáis durante la jornada escolar. ¿De acuerdo? Solamente una lista. Empezamos. Ya. Tenéis dos minutos. Dejamos la lista. Pasamos a la siguiente. Escoged un lugar de la lista. Solamente uno de estos lugares que habéis puesto. Un lugar escogéis. Y anotad las actividades que realizáis en ese sitio habitualmente. ¿Ok? Otros dos minutitos. Escoger una actividad de la lista. O sea, ahora tenéis una lista de actividades. Escoged una. Y anotad los problemas que os podéis encontrar al realizar esa actividad. Bien. Ahora. Ahora viene el bacalao. Elegid un problema de la lista y reflexionad sobre las posibles soluciones. Ojo. La solución final será una idea de proyecto para desarrollar con vuestros alumnos. Venga. Aquí os doy cuatro minutitos. A ver, ¿tenéis más o menos todos una idea de una solución posible? ¿Qué? Bien. Entonces. ¿Qué pasa? Ahora vamos a darle un poquito de contenido. ¿De acuerdo? Entonces. ¿Qué tiene que tener vuestra... Vuestra proyecto, vuestra idea de proyecto? Tendrá que tener un título. Una descripción mínima. Un par de objetivos. Tampoco muchos, pero un par de objetivos. Tampoco muchos, alguna competencia que queráis desarrollar, incluido en el currículum. Naturalmente, un alumnado. Pensad qué cursos, qué edades, tipo de alumnamiento, cuántos alumnos, un idioma, uno o varios. Pensad en actividades, qué quiero que hagan mis alumnos, cómo van a colaborar y comunicarse con sus socios, un par de actividades. Pensad también en los espacios, pensad en vuestros centros. Tengo espacios, tengo ordenadores, qué disponibilidad tengo para la aula de informática, qué tiempo de dedicación, cuántas sesiones, valorad eso. Herramientas. ¿Qué herramientas voy a utilizar? ¿Cómo, qué y cuándo voy a evaluar? Y, importante, qué producto final será. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Un e-book? ¿Quiero hacer una página web? ¿Quiero hacer una actuación en el centro? ¿Qué luego voy a documentar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Y dónde la voy a difundir? ¿Vale? Entonces, esta idea, con esta solución que habéis encontrado, quiero que penséis en todos estos ítems. ¿Vale? Y Ahora quiero, por favor, en cada grupo, un dispositivo por grupo. Tenéis que ir aquí. ¿Vale? Es Bitly, Idea, E-T-W. El link, aparece la presentación esa en amarillo, bonita, que os acabo de poner, para que veáis los ítems y veáis las ideas. ¿Vale? Aquí os ponéis un nombre, a cada uno de vuestros grupos os vais a poner un nombre. Y luego vais rellenando, estos son los ítems que aparecían en la presentación amarilla, ¿vale? Vais rellenando, hay varias secciones, cuando acabéis esta, dais al siguiente y os pasará a la siguiente sección. ¿De acuerdo? Bien, la idea es que completéis el cuestionario y luego vamos a ver las ideas de cada grupo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Venga. 8 respuestas, ¿vale? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, Albali, que no sé quién es, ¿qué grupo era Albali? Emotihuesca, el título. Fomentar la motivación del alumnado. Bien, tenéis ahí, bueno, puse una lista de objetivos, os dejé añadir alguno más, una cosa, competencias, las de siempre. Bien, idioma español, de 3 a 18. Gracias. ¿De quién es este putlet Let's Create a Story? Herramientas Padlet en Google Maps. Bien, videolibro difundido a través de la plataforma eTwinning, pública que incluya participación, cooperación y resultado. Bien, bien, y, eh, dime, sí, sí. Antes me ha preguntado por las afinidades entre socios de diferentes proyectos, es decir, como para la hora de buscar un socio, si es importante que los alumnos tengan a profesionalmente la misma edad, ¿vale? No hay ninguna obligación técnica de hacerlo, pero desde luego, más que los problemas lingüísticos pueden surgir, hay problemas de diferencia de edad seria, la más allá de dos años de diferencia, pues que, claro, un adolescente percibe que un chaval de 12 años no tiene nada que contarle. Entonces yo por ahí, poner un proyecto entre 13 y 18 años, me parece un poquitín demasiado ambicioso, ¿eh? Porque luego pueden haber, puede haber ser problemas de comunicación, no tanto por el nivel lingüístico, sino porque no tienen nada que decirse. Sí. Sí, claro. Es que era porque hemos vivido así, y nosotras hemos vivido así, ellos... Sí, porque había variedad, ¿no? Esto ha salido así porque... Sí, sí, nada. Inciso, inciso. Sí, 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 sí. Y yo acuerdo con él, pero también recuerdo perfectamente un precioso proyecto entre infantil, primaria y FP. Ah, mira. Lo que hemos hecho, se puede. Y esto era tan simple como el diseño de las galletas y después la campaña de marketing y publicidad por parte de los FP para esas galletas. Evidentemente, conlleva mucha coordinación y mucho diálogo. Los niños infantil diseñaron las galletas. Las que dibujaron en papel, que luego se subieron, escanearon las galletas, con qué formas, con qué colores. ¿Qué hicieron los niños de primaria, con la ayuda de sus familias, que trabajaban con sus profesores, ya ahí la composición, los ingredientes, hicieron las galletas físicamente, en el cole y con sus padres. Y ellos eran los que iban los que iban a vender en el patio del cole esas galletas, no les iban a pagar por ellos, sus compañeros les iban a dar algo simbólico a Brasil. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron en ese tren? La campaña de marketing y publicidad para la venta de galletas. Conlleva, y en eso le doy toda la razón, a Pepe, mucho más trabajo. Bueno, pero se pueden hacer cosas preciosas, ya sea implicando todo tu centro escolar, si estás en un centro, como hay muchos concertados y privados, que tienen desde infancia, incluso 0, 03, hasta ciclos con los dos, puedes implicar a todos. A lo mejor luego no encuentras un socio que tenga la misma situación, pero tienes un socio que puede estar trabajando con los EFP, pero tú implicas a todo tu centro educativo, aunque luego sean los de EFP, los que están asociados con otro de EFP, pero tú también metes a sus compañeros del cole como asociados. Requiere mucha más coordinación, hablar mucho más, planificar todavía mucho más, porque por encima los calendarios escolares hicieron a la hora de los exámenes, desde la preparación de los chicos que están en bachillerato EFP, que tienen que prepararse para la sucesividad, o para hacer determinados momentos, unas pruebas que los infantiles no van a hacer. Pero si queremos, no lo deseéis. Si aquí ha encontrado una persona por la que trabaja en este proyecto, lo podéis llevar a cabo, pero todavía la comunicación y la planificación tiene que ser mayor y más detallada, sobre todo más detallada. Pero se puede trabajar con el tema de la disciplina, que por ejemplo, damos un campo de trabajo que puede implicar a alumnos de muy distintas edades. Pero yo no quiero que se vayan a ir con la idea de que no se puede, se puede, todo lo que queramos. Y los alumnos de secundaria, los mayores, pueden ser mentores de los alumnos más jóvenes. O el aprendizaje de servicio. Sí, hay muchas maneras. Bueno, hay... Hay algunos ejemplos interesantes. Hay un proyecto de EFP donde los alumnos mayores trabajaban con los niños pequeños en primaria, los mayores de la atención sociosanitaria, pues iban al cole, les enseñaban sobre higiene bucal, como que pillarse los dientes, como lavarse, que hacer, en la luz, a todas estas cosas. Y para los niños pequeños, pues, ver que vienen los mayores de... Es importante. Claro. Estar con ellos, enseñar, si es más, es verdaderamente es emocional. Sí. Los niños, a cambio, pues, hacen unos libros preciosos, tienen unas frases bonitas, tienen un contenido, los pósteres. Sí. Y los mayores, pues, a lo posible, en el instituto hay una herramienta que les permite hacer incluso el libro en papel y demás, que lo suelen hacer, se lo regalan a nosotros. Luego lo pasan a digital. Sí, cualquier cosa. Bueno, tenéis aquí... A ver, esto lo vamos a publicar todo, ¿eh? De acuerdo, entonces, esto tenéis... Mira, los cinco y twinning. Bueno, escucho y entiendo el título del proyecto. Ante la falta de motivación cuando el profesor explica en el aula, hemos desarrollado un proyecto para implicar al alumnado en las explicaciones. El alumnado hará las explicaciones en grupos y las grabará en vídeo, las colgará todas en una web. Es claro, y lo de Flip Classroom vais a hacer. ¡Qué modernidades! ¿Visteis? Profetubers. Profetubers, ya. Bueno. A ver, parece ser que el problema que encontrasteis fue el de la motivación. Ya llevamos dos con el problema de la motivación. ¿Hubo más problemas de motivación? Bueno. Alumnado, primero de la ESO, bueno, inglés, actividades, guión de lo que van a explicar, hace un vídeo con la explicación, mapa conceptual, documento compartido en Drive para crear el guión, ¿de acuerdo? Móviles para hacer el vídeo, programa de edición de vídeo, web con WISP, tal cual. Y el producto final, una web y la evaluación, una rúbrica, checklist de auto-evaluación, configuración de un vídeo, perfecto. ¿Vale? Entonces, veis que ideas salen siempre, ¿eh? ¿Qué más aquí? Los mágicos, o las mágicas. El arte en los pasillos, ¿vale? Aprovechando, aprovechamiento de los pasillos como recurso didáctico en forma de museo. Además, esto viene lo de los nuevos espacios, en que no se tiene que restringir al aula, que todo el centro, todo lugar puede ser susceptible de... para dar clase o para recibir formación, ¿vale? Entonces, objetivos, competencias, inglés, secundaria, formar grupos de trabajo para el cuidado del museo, porque va a haber un museo en el pasillo, asignar a cada grupo un pasillo del instituto, organizar horarios del museo. Entonces, que ellos hagan como las exposiciones, herramientas de ordenadores, cámara de vídeo, sistema de altavoces... Bien, más que herramientas... Aquí, herramientas TIC me refería a programas. Pero bueno, claramente esto, ¿eh? Y aplicaciones. Producto final de difusión, pasillo del museo, venta de obras de arte, fondos para... ¡Oh, mira! ¡Qué bien! Está bien. Está bien. La autovolación... ¡Fenomenal! ¿Qué más aquí? Los siderales. ¡Shh! ¡Uy! Gestión del ruido y autocontrol en la biblioteca. Muy bien. Esto lo podemos hacer ya. Sí. Secundaria. Presentación para formar grupos mixtos. Relación de materiales visuales para comunicarse no verbalmente. Relación de semáforo del ruido con niveles de medición. Muy bien. Programa de diseño de creación material visual. O sea, como... Unos... Ayudas visuales, ¿no? Me parece bien. Y tuning, herramientas TIC, tuning space, apps. Catálogo digital y póster con actividades, consejos, etc. Para reducir el ruido, página web en el centro, AMPA, redes sociales... Venga. Toque. Toque. Muy bien. ¿Qué más? Cinco. Créame. Periodistas por un día. Elaboración de cuestionarios estándares diferentes. Cuestionarios estándares diferentes. En función de las características que el perfil de la persona a entrevistar. Ah, entonces serían entrevistas, ¿no? Hay que crear entrevistas. Vale. En inglés, en primer y secundario. Documentación previa sobre la persona a entrevistar. Elaboración de una materia de preguntas. Documentar todo el proceso mediante fotos y vídeos. Muy bien. Google. Realización de elaboración de la entrevista. Rúbrica de autorización y todo esto. Bueno. A ver. ¿Cuál más hay? Eleac. Concurso bibliotrailer. Ah. Concurso de bibliotrailers para fomentar la lectura. En toda la comunidad. Familias. Resurado de alumnado. Videotrailer. Mira qué bueno esto, ¿eh? Bien. Está bien. Estupendo. Todas las preguntas en los centros. Todo lo que da educativa. Bien. Bibliotraileres cumpliendo las bases. Equipos educativos. Resurado de alumnado. Tercero. Ah, mira. Diferentes edades. Con mentores. Muy bien. Oye, esto tiene muy buena pinta. Tenemos buena pinta. Bibliotrailer, ¿eh? Apúntalo. Sí, claro. Por el momento de seis hay cuatro que voy a hacer yo, ¿eh? Los conciliadores. Creando espacios de empatía entre mayores. El objetivo principal del proyecto es que los alumnos propongan ideas y actividades para mejorar las relaciones interpersonales entre los maestros del centro. ¿Qué se llevan mal? ¿Los maestros? Se llevan como en todos. Lluvia de ideas. Para dedicar por si hay problemas de relación. ¡Buah! ¡Qué bueno esto, eh! O sea, que los alumnos identifiquen los problemas. ¡Ay, qué bueno! Buzón de maestros. Sí, 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 sí. ¿Y cómo los detectan los problemas? Son listos, ¿no? ¿Que hablamos mal de los compañeros? Buzón de maestros. Se pueden expresar sentimiento de respeto. Bueno, organización de actividades de jornada de convivencia. ¡Ay, qué bueno! Me encanta. ¿Ya estoy? ¿Acabo? Bueno, me dicen que acabo. Lo vamos a poner en el Moodle y lo veis y lo repasáis y lo aumentáis. ¿Ok? Enhorabuena, ¿eh? Llevo mucho tiempo en esto y francamente... Muy bien, muy bien. Espectacular, espectacular. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada. A comer, creo. Muy bien.